Buenas noches, hoy quiero hacer un breve comentario. Acabo de ver la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Javier Milley. Me encanta ver entrevistas a mí, entrevistas cuanto más improvisadas mejor. O sea, donde el entrevistado está no tan bien preparado, sino bajo un poco de presión, porque realmente puedes ver un poco mejor la persona y lo que pasa dentro de la cabeza de la persona cuando habla, cuando tiene que responder y no está todo preparado. Bueno, siempre el tema, para mí es el tema que más devela lo que la comprensión, la mejor comprensión de las cosas es básicamente como no nos estamos dando cuenta, lo atrapados que estamos por la polarización, la dualidad de tomar partido, ponerse de un equipo o del otro, ver al mundo como una cuestión de oposiciones, de blanco y negro, de izquierda contra derecha, etcétera, etcétera. Y en este momento el occidente está, creo, no sé por qué no he vivido más de 59 años, pero me aventuraría a decir que el mundo está más obsesionado que nunca. Probablemente me equivoco, pero parece de esta manera, con la pelea polarizada, en este caso socialismo contra el capitalismo liberal, más del lado, digamos, los que más ganas de pelear parece ser es la derecha o el capitalismo liberal. Y hay un motivo que da esta impresión, que los socialistas, los comunistas, viven, o sea, la derecha o los liberales capitalistas dicen que oprimen, obligan a la fuerza, empobrecen, robando de la gente para distribuir, y es todo corrupto, etcétera. Pero más allá de ese análisis por parte de la derecha, si miramos a la relación de estos dos opuestos, parece ser que es la derecha la que está como más enojada y con más ganas de pelear. Y como una bronca de algo que se quiere escapar o romper las cadenas, tiene como furia, ¿no? Y mientras que el socialismo, o la izquierda, o el progresismo, quiera hablar de valores, de derechos, de igualdad, etcétera. Bueno, y sin embargo, o sea, aún esto siendo bastante aparente desde mi punto de vista, esta caracterización de la confrontación, nadie habla de lo que representan o por qué surge estos dos lados opuestos, o por qué surge el socialismo, por qué aparece el marxismo en el mundo moderno. Y explica, o sea, vos estabas escuchando recién, bastante disturbado, o sea, muchas cosas que dice Javier Mirey, Inclusive uno quiere saltar sobre el tren y decir sí, porque yo creo que la sexualidad, por ejemplo, debe ser la responsabilidad de nosotros mismos. Y una vez que pasamos, nos equivocamos, una vez que no nos tomamos en serio el riesgo del embarazo, ¿cómo vamos a ir a matar, a asesinar una formación, una forma de vida que ya ha partido, que ya ha arrancado y está evolucionando? Donde el misterio, digamos, la triangulación, no la trinidad, pero la relación en tres que define la totalidad del ser humano, está en su máxima expresión, están los tres seres presentes, padre, madre y futuro ser humano, en una unidad, es un momento en el cual el ser humano expresa sus tres formas unidas, como me estoy yendo por las ramas, o sea, quiero decir, unidas en un solo momento, digamos, y después con el tiempo se alejan, pero hay un momento en el cual las tres entidades que definen la totalidad del ser humano se encuentran íntegramente cada una representada, la madre en su responsabilidad por cuidar, proteger, nutrir el próximo ser humano dentro de su cuerpo y el padre, pero son tres entidades, yo entiendo el liberalismo bien, estoy de acuerdo en esas cosas, no estoy tan de acuerdo en la parte que quiere capitalizar en un derecho casi incondicional a la propiedad, creo que todos tenemos la responsabilidad de cuidar la propiedad, nos pertenece siempre y cuando la usemos y ese derecho debería ser inviolable, si vivimos ahí, si creamos una familia, si hacemos una actividad, un negocio, si educamos en ese lugar, sí, nadie tiene que, tiene el derecho de interrumpir eso, hasta ahí estoy de acuerdo, pero él como que el liberalismo lo ata un poco a una especie de derecho casi demasiado pegado a la economía, pero bueno, lo que me parece increíble es que quiera tomar como enemigo, al socialismo, o sea, crea una entidad, socialismo, neomaxismo creo que fue el último término que usó, y lo pone como una figura a la cual apuntar, hay que, no lo dice cuanto quisiera decirlo, eso también es bastante aparente, pero en práctica se entiende que quiere que se suprima, que se ataque, que no se deje, porque habla de que hay que cuidarse, porque están siempre a la expectativa, al acecho, de tratar de invadir como una enfermedad que se esparrama, o sea, realmente tiene una imaginación increíble con respecto a este enemigo socialista, que a mí me dice claramente que no tiene una noción, una comprensión de por qué surge el socialismo, o el marxismo, en la civilización política del ser humano, o sea, eso parece no dar una importancia, es más, todo el occidente no está hablando de eso, tratan al socialismo, al marxismo simplemente como un competidor, algo que quiera agarrar el poder y sacarle el poder a lo que no es socialismo, sino capitalismo, qué sé yo, republicanismo, liberalismo, lo que sea, y no es así, hay una explicación mucho más orgánica, mucho más humanista, que entiende que lo que ha siempre predominado es el poder del instrumento, del dinero, del poder autoritario, administrativo, representado generalmente, piramidalmente por un poder o monárquico, o feudal, o presidente, y el ser humano con sus inventos y su precocidad une el poder del dinero, uno de sus inventos más exitosos, se puede decir, de la civilización, a la autoridad piramidal, digamos, o sea, al presidente, al feudo, a la organización centralizada alrededor de una columna, como lo quieras visualizar. Entonces, al hacer eso, se agrava una tendencia que tiene el ser humano, que hereda y que no la va a poder nunca vencer, que es que los inventos de su lógica y de su inteligencia analítica y lógica no están en armonía, están en disintonía con la verdad absoluta de la creación y de la evolución y de las formas vivientes. Sus inventos siempre van a ofender, a raspar, a ser incómodos, a apretar, a errar, a lastimar, porque nuestra inteligencia lógica y analítica es lo que inventa todo, no parte de una sabiduría universal, que es el cómo se le da a las formas vivientes, y eso quiere decir también al orden social de los seres humanos, al orden social natural, lo que éramos antes de escribir, por ejemplo, antes de inventar la escritura y todas las primeras ciencias que comenzamos a desarrollar. Ya teníamos una manera de ordenarnos socialmente, pero la lógica, la inventiva, digamos, la inteligencia analítica del ser humano zarpa, evoluciona, pega un salto muy fuerte y sin estar, digamos, armonizada a lo que va a ser eternamente cierto, que es la forma más sana, más completa, más natural, más estable, que son las formas que existen ya dadas por la evolución. Y eso incluye el orden social del ser humano, la familia, los amigos, las parejas, cómo creamos nuestros hijos en pareja, en familia, en sociedad, etc. Entonces esos núcleos, esos círculos, esos órdenes sociales, vienen, son perfectos, digamos, perfectos en cuanto a todo lo que ha creado la evolución, le ha dado su forma, las enfermedades, inclusive todo, 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 es perfecto. Nosotros tenemos una inteligencia que de repente quiere, porque se da cuenta que puede existir inventando cosas que hacen la vida menos temerosa, menos insegura, menos apeligrada, más éxito, o sea, que es lo mismo, que es tener más éxito y más poder para poder escapar el miedo, la inseguridad. Entonces, con nuestros inventos nos aseguramos que no pasemos frío, que inventamos todos básicamente motivados por la misma razón. Solo que nuestros inventos, claro, no es que sean enemigos de la naturaleza, pero no son hijos de la naturaleza, se podría decir. Son nuestras flores y por este hecho van a siempre, bueno, estoy dando vueltas en círculo, a desarmonizar, a raspar, a incomodar, a hacerlo tarde o temprano, o sea, lo verificamos constantemente en la civilización del ser humano. Nuestras comidas las queremos preservar, químicos nos terminan enfermando, los edificios nos caen encima, el celular nos explota en la mano, el automóvil termina matándonos una familia, o sea, todos, incluso las armas, en vez de protegernos, son abusadas para ejercer más poder y más dominio sobre otros. O sea, que todos nuestros inventos van, terminan lastimándonos. El liberalismo no tiene este caudal de comprensión de la psicología natural del ser humano, de las fuerzas sociológicas que terminan dominando de todas maneras la sociedad. Pretende, prescribe que simplemente siendo totalmente libres y cobrando lo que queremos, las cosas se arreglan solas, como si no existiera el egoísmo, como si no existiera el favoritismo, que nos arreglamos entre los que más queremos, los que más nos importan, que nos apoyen, que nos incluyan, que nos aprueben más que otros, y esos nos interesan más y favorecemos a otros, o egoísmo, inseguridad, más de lo que necesitamos, vamos a tratar de acumular, aunque no vicio, todo, o sea, todos los demás problemas que terminan siendo la expresión del ser humano natural, terminan dominando estos inventos, el dinero, el comercio, el mar, el mercado, y por eso, y bueno, y encima, concentrados alrededor de figuras de autoridad, y esa combinación, esa conspiración de la tendencia a errar de nuestra lógica y nuestra inteligencia a través de nuestros inventos, y el que algunas personas tengan más acceso y más poder de esos inventos, crea grandes injusticias, que es lo que la generación, cuando apareció, vino Marx y Inglas y qué sé yo, ellos de qué hablaban, hablaban de la injusticia, ¿no es cierto?, ahora se ha de forzar, hemos perdido vista de eso, hablamos de, se habla del socialismo, como que tiene otros motivos, y Milley encima lo quiere hacer el enemigo de vencer, y nunca te explica por qué hace eso, si le preguntás a Milley por qué hacen eso, los socialistas, te inventa algo, pero no te explica, no te sabe explicar, y no entiende, porque él mismo no entiende, que el marxismo, el marxismo surge porque el ser humano, la civilización occidental, comenzó a darse cuenta que hay un abuso de poder, que ejerce el ser humano contra sí mismo, y crea grandes masas de gente pobre, y no le importa a la gente que tiene poder, y tiene el dinero, y todo, entonces se empieza a hablar en una capacidad de inteligencia filosófica, en calidad de sociología y de psicología, de tratar de distribuir las cosas, ahora, claramente fallan, todas las cosas que son una ambición hacia algo más sofisticado, más avanzado, van a ser más difíciles, y el socialismo no es distinto, parte, porque es una reacción, es un intento a un salto evolutivo político, pero no sabe exactamente cómo lograr esa transformación, esa evolución, empieza a obligar, a quitar los esfuerzos de uno, a la fuerza distribuirlos, y todo lo que sabemos ocurrió en China, y de lo que él habla, que él dice que porque es socialista, son asesinos, o sea, Millet adopta la pelea combativa que genera Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Holanda, contra el comunismo ruso, que lo hacen defensivamente, porque se sienten, claro, el socialismo está diciendo ustedes son los avaros, ustedes no les importa la gente pobre, y quién no se va a sentir defensivo y no va a reaccionar agresivamente cuando viene acusado de no querer al prójimo, de robar, de ser egoísta, de ser avaro, entonces, ¿qué pasa? De arranque, el ser humano no entiende que nunca supimos realmente vernos como un solo organismo en evolución la civilización humana, hablamos de la civilización humana, pero no tenemos fuerza en adueñarnos de los discursos, lamentablemente, obviamente, porque andamos perdidos siempre repitiendo los mismos errores, matándonos, etc. Si hablásemos de nosotros como organismo que evoluciona y fuésemos ricos, elocuentes, grandes y fuertes en esa comprensión del ser humano y de la evolución de su civilización, no cometeríamos, estaríamos anticipando los errores y más sabiendo que la tendencia de la lógica y la inventiva, la analítica inteligente del ser humano tiene la tendencia a errar a los dos o tres pasos enseguida a su mal, como los patos, o sea, no tarda en mandarse una macana y dejar un número de gente atrás, a lastimar a otros, pensar en solo algunos, hacer algo que nos envenena o que se nos cae en la cabeza, como nunca hemos aprendido a que vivimos con esta condición, esta condición existencial, nunca tuvimos una civilización en que estamos anticipando el mal que nos van a hacer nuestros propios inventos. Si hubiésemos sido así desde el principio, no hubiésemos repetido siempre la misma historia, los mismos errores, tendríamos una conciencia colectiva. Claro, al Europa crear un enemigo socialista y los americanos y el inglés con su proliferación educativa a nivel social, educativo académico del idioma inglés, instaló en el subconsciente del occidente la idea de que el socialismo es un enemigo malo, peor, más desarrollado, menos desarrollado, más bruto, etcétera, etcétera. O sea, subconscientemente, y Milley es simplemente un exponente de esta pelea que se agudizó tanto, por ejemplo, en 1950, con los Estados Unidos contra Rusia y la Bahía de los Chanchos. O sea, Milley simplemente adopta esta pelea por los motivos que sean, porque entra, porque funciona, porque la Argentina está cansada y quiere un grito que diga algo completamente distinto, le sirve y le da más manija. Pero lamentablemente el ser humano cuando no se da cuenta y nunca se ha dado cuenta que es lo más profundo que es lo más profundo de su ser esencial, o sea, en realidad busca la unidad. Ese es el punto de partida. Y que cada vez que creamos divisiones, a la vez siempre creamos, hacemos partir otro deseo de unir esa separación. Porque lo primero es la unidad. somos una sola especie inteligente, una sola especie consciente. Cualquier separación genera enseguida una pregunta ¿por qué? Se supone que no tenemos que estar separados y se crea un problema. Ahora, él no ve todo esto porque no es una persona que piensa filosóficamente en términos naturalismo o biologismo lo escuché en inglés o sea, biología o sea, filosofía de la biología de la vida. Sino que lo ve como la pelea política y los malos y los buenos o sea, los que están haciendo mal. No lo sabe interpretar como el mismo ser humano que tiene dos voces. Uno que insiste que sus inventos funcionan y quiere ser libre o quiere que se regule un poco pero quiere el poder, la autoridad, el dinero, por ejemplo, el dinero es un poco. O sea, ¿cómo te das cuenta que no ve lo que es realmente el colectivismo? Que es también el ser humano que dice ¡pará, pará, pará! Nos estamos haciendo mal y toda esta gente todos estos él lo ve en los números de pobreza o los desaventajados inclusive lo ve como un resultado de malos gobiernos de la falta de liberalismo o inclusive hay algunos que llegan a decir no todos podemos estar bien al mismo tiempo o sea, tratan de justificarlo de otra manera. pero en realidad no hay dos campos hay un solo ser humano con un solo deseo de gobernarse que insiste en sus tendencias instrumentalistas a través del poder y de la política y de la administración que termina siempre al aplicar sus inventos termina generando siempre el dolor contra la naturalidad de la colectividad humana ese dolor esa injusticia esos números de gente que quedan atrás claro se van a quejar siempre se van a quejar siempre van a decir y nosotros porque la primer directiva es mantener la integridad de la forma viviente o sea, la unidad es lo primero la separación causa enseguida una reacción a que esa que dice está mal esa separación o sea, una reacción entonces cuando se crean separaciones y no se puede ser todo idéntico esto se entiende no podemos ser todos idénticos pero hay un lugar en donde todos estamos bastante satisfechos porque a pesar de que no tenemos que se yo todo lo que tiene una persona que tiene más que nosotros tenemos lo suficiente entonces nos entramos en una zona de acontentamiento y eso es estable se crea la inestabilidad cuando es demasiado alegoso cuánto abusan tener poder dinero autoridad etcétera privilegios unos y hay suficiente cantidad de gente que no como para que se cree esa queja y esa reacción que aparece con el marxismo recientemente en la historia siempre ha aparecido esa reacción lo que pasa es que antes claro lo arreglaban de otra manera los colgaban tenías que irte al campo a ser pobre y enfermo y no quejarte porque si no te colgaban bueno cuando se empieza a convertir más sofisticada más intelectual la sociedad en Europa aparecen las ciencias humanas que empiezan a argumentar el problema y que no está bien que se mate la gente solo porque tienen una queja contra el rey eso ya no es más aceptado sino que se empieza a hablar inteligentemente y aparece la intelectualidad del socialismo bueno ¿qué pasa? ganó en realidad la la calumnia contra el colectivismo al punto que todo subconscientemente en occidente que uno solo diga la palabra colectivista ya enseguida ah este es comunista este es marxista y no se ve como algo que es la reacción es también nosotros es lo que vamos lo que nosotros mismos nos causamos hacer porque creemos que nuestros inventos no fallan nunca nunca hemos tenido una 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 perspectiva realista sobre el resultado de nuestros inventos y nuestra inteligencia lógica y no nos damos cuenta que somos siempre nosotros los que los que nos estamos es como es como digamos que la política de occidente se ha convertido hagamos de cuenta que es la agricultura y la la industria de la comida se inventaron los preservantes las papas fritas y que se yo y un montón de cosas que de repente no damos cuenta están haciendo mal nuestros niños están teniendo diabetes cuando tienen solo 15 años y están sonando todas estas alarmas ¿no? nuestros inventos se están dando cuenta nos están dañando pero cuando hablan esta gente dicen no claramente es que comemos azúcar toda nuestra vida y ahora tenemos todos resistencia a la insulina para cuando tenemos para cuando llegamos a los 50 años no se ve como dos cosas opuestas que se tienen que pelear nos damos cuenta que es el mismo ser humano que está reaccionando a que hacemos mal las cosas en nuestros inventos nuestra inteligencia analítica lógica que hace inventos no lo hemos podido explicar bien pero no tenemos el problema de pensar que son dos cosas distintas o dos cosas que compiten mejor dicho dos cosas que están peleando por ocupar un lugar ¿por qué? porque es la comida y es tan fuertemente anclado en una necesidad primordial que es el comer que eso es mucho más grande y no nos deja fácilmente caer en la polarización sino que nos damos cuenta que la comida tiene que andar bien lamentablemente no podemos decir el gobierno tiene que andar bien eso es lo que tenemos que estar haciendo no ver al socialismo al colectivismo como un enemigo sino que no nos está yendo bien el gobernar siempre hemos gobernado de esta manera de esta manera piramidal concentrada sobre el poder y la autoridad etc que serían las papas fritas las pobres vacas tenidas en corralitos que la crueldad y todo eso que sabemos es como vivimos pero sabemos que tiene problemas no con el gobernar no sabemos hacer lo mismo con el gobernar hemos creado hemos aceptado la la pelea propuesta por los europeos del norte contra Rusia cuando empezaron a sentirse ofendidos y agredidos porque claro tenían mucho poder mucho dinero mucho dinero tenían y cuando los rusos empezaron a hablar de que ¿por qué no distribuimos un poco mejor? ¿por qué no pensamos un poco a los que sufren a los pobres? se pusieron como locos y se convirtió en una una defensividad una defensividad como cuando te acusan en vez de decir por ejemplo si en una familia de amigos familia de gente que se confía que sabe que en el fondo nos queremos todos y te acusan de algo de repente podés decir y si querés que haga mi vieja siempre me trató así me encontraba bajo presión hice eso pero bueno vos también ya te olvidaste de cuando bueno y se habla ¿no? se habla esa acusa se resuelve esa acusa se resuelve se entiende por lo que es se entiende por lo que es en realidad en un esquema realista con lo que lo que pasó con el marxismo y el occidente del norte es que no se desarrolló una comprensión realista sobre lo que estaba pasando en ese momento en la civilización humana o sea lo que estábamos tratando cómo habíamos llegado a un nivel de inteligencia sociológica de ciencias humanas que apareció este argumento esta crítica contra los sistemas políticos que gobernaban y no supimos darnos cuenta que como civilización estábamos tratando de crecer o sea estábamos sintiéndonos agredidos por uno de la familia que nos metió la culpa de todo y en vez de hablarlo dijimos no pero vos sos el enemigo porque vos fuiste el primero que lo hiciste y vos mirá lo que haces y vos mirá lo que haces entonces se convirtió en una pelea uno contra otro sobre el mismo plano como una competencia y eso es lo que está haciendo Millet está agravando esta triste ceguera que tiene el ser humano de no darse cuenta de lo que se hace a sí mismo y de que el colectivismo el socialismo es simplemente el otro lado que dice sí pero no todos tienen llegan a tener el mejor cuidado médico no todos los que realmente serían darían un fruto extraordinario llegan a ir a la universidad ¿por qué no hacemos de manera que todos tengan la puerta abierta para poder llegar a la mejor universidad al mejor cuidado médico? y eso en realidad es un concepto mucho más futurista mucho más moderno inclusive en algún momento el socialismo se comprendía como algo evolutivo como algo futurista las películas americanas inclusive hacían visiones del mundo donde todos caminaban en un futuro donde todo estaba pintado de blanco con vestidos con túnicas blancas y comían todos iguales con pastillitas bueno un absurdo pero era incluso se comprendía que era lo que aspiraba a la humanidad bueno ahora por algún por cómo se fueron dando las cartas estamos en una situación de que de violenta confrontación donde que nos tiene completamente enseguecidos y por lo tanto incapaces de hablar de por qué el socialismo ahora por qué también se ocurrió esto porque claro como dije antes la derecha o el capitalismo liberalismo como quiera llamarlo ganó el discurso subconsciente la propaganda de 100 años contra los rusos llegó al subconsciente de la gran mayoría de la gente nacen nuevos que siempre porque la reacción a la injusticia siempre va a surgir siempre vamos a querer ser una sola colectividad no tan distinta uno del otro no con extremos demasiados dispares o sea esa es la primer la base nunca va a aceptar el ser humano ser dividido ninguna forma viviente va a aceptar si vos agarrás una manada de caballos y ponés unos de un lado de un cerco y ponés otros de otro lado siempre van a estar conscientes que están separados por más que se hayan conocido en sus vidas y se hayan siempre creado en corrales distintos la especie hay una fuerza fundamental esencial eh que es dada por la evolución que es la fuerza es como una fuerza física como la gravedad ok es como la primer fuerza la primer ley es la gravedad en realidad es en la tierra estamos todos sujetos a la gravedad por eso es tan gracioso porque cuando hablan de poblar otros planetas si que lo único que necesitamos es encontrar aire y que se yo bueno no quiero cambiar de eso pero siempre vamos a tener una reacción a que la gravedad no sea exactamente la misma con la cual evolucionamos vamos a necesitar algo vamos a tener problemas vamos nuestros niños o sea eso es lo que tenemos que ningún científico Elon Musk se cree que podemos ir a colonizar Marte ¿cuánto piensa que va a durar la tolerancia de constantes problemas e incomodidad en obligarnos a estar en un ambiente distinto es increíble bueno la imaginación nos sirve para avanzar y para empujar evolutivamente mejor dicho en los senderos de la evolución más eficazmente para con nosotros mismos vamos cerrando siempre a lo largo que empujamos y logramos mejoras logramos mucho mejor con capacidades de curar enfermedades pero bueno en vez de concentrarnos en todos vivir según los mejores frutos de nuestra inteligencia estamos muy muy enseguecidos y muy empecinados con crear polarización y pelearnos la pelea siempre genera instantáneamente un error cuando una familia se pelea cuando dos amigos no dos amigos es distinto cuando hay una pelea en una familia en un país o en una colectividad de algún tipo de organismo social que existe basado en una naturalidad o sea una aldea de generaciones que crecen juntas unas generaciones de familia y se genera un conflicto si uno mira esa pelea y como las cosas que dicen uno del otro lo que ves es mentiras mentiras errores falacias cosas que no no es exactamente así no es verdad que hizo eso no es verdad que esa fue su intención y caemos como también en una especie de nos entrapolamos como se dice nos nos enredamos con una especie de obsesión por mantener la facilidad del combate pero es esto me estoy yendo también para otro lado es fácil es también una tendencia alejarse de la máxima sublime inteligencia la inteligencia que comprende todo y nos ve siempre como una integridad como una humanidad que está convulsionando y tratando de producir una nueva forma de administrarnos gobernativamente o políticamente porque se dio cuenta que nuestra tendencia primitiva siempre abusa siempre crea injusticia mantener esa visión es difícil lo más sofisticado lo más realísticamente inteligente sobre la verdad de la de la de la forma viviente de algo como funciona socialmente de una forma viviente la verdad la comprensión total siempre es más difícil desarrollar evolucionar y mantenerla nuestra caemos caemos en divisionalidad pero no porque bueno habrá una explicación evolutiva porque tenemos una tendencia pero lo que sí es cierto es que nos hacemos más mal peleándonos que si mantuviésemos una inteligencia colectiva ah lo que iba esta vez que digo la palabra colectiva me doy cuenta de lo que quería decir antes que es muy difícil poder tener una una charla o una una argumentación una argumentación política o sobre gobierno unionista o sea que da da el lugar real a cada concepto político incluyendo las ideas de colectivismo socialismo de que nos importe la sociedad el conjunto porque ya hemos sido subconscientemente condicionados por el idioma inglés hace décadas y décadas esta constante cosa que los rusos o los comunistas o los y cuando lo veía el otro día es tan obvio con Javier Milley es casi una cosa simpática hasta me me dio hasta un poco de lástima porque vi como una dificultad que está teniendo como algo cuando lo entrevistó como una pobre o sea como que de repente es tan pequeña esta pelea este argumento que está haciendo que empiezan a aparecer grandes cantidades de cosas ficticias falacias cerradas que no son así pero que sostiene para mantener pero bueno a lo que voy es que ayer vi algo porque veo pedacitos acá y allá donde hablaba de que con una euforia con una pasión de que fuimos nosotros por poco creo que le faltó decir los que llegamos a la luna que la bikini lo dijo la bikini inventamos la bikini que es eso también para hacerse gracioso pero lo dijo en serio él ve la él lo ve como una una pelea entre occidente y oriente y se o sea ha este corporificado o sea ha ha hecho del occidente el el paradín del del invento de la democracia capitalista y los otros como los los que personifican el avance del socialismo no es así para nada o sea el socialismo fue inventado en Europa por los mismos alemanes y los ingleses también estaban todos copados con las nuevas ideas que luego tomaron el nombre de marxistas pero esta cosa de occidente contra oriente inventó Estados Unidos para como hace ahora continuo a hacer embalar a todos contra Rusia entonces Rusia y China son los enemigos del occidente y bueno ellos personifican el socialismo y mi ley es tan superficial que agarró con eso y tiene toda una explicación que por lo tanto somos los los más avanzados porque inventamos qué sé yo seguro que habla de porque hablaba de la arquitectura también y bueno hay seguramente un discurso que como dije al principio de este video y ahora termino hay muchas cosas del liberalismo que yo entiendo porque son ciertas si vos me dejás que yo invente y yo cree agarre los lápices los colores que quiero puedo ir salir afuera y hacer una maqueta en medio de la calle y qué sé yo y me siento a mis astas sí seguramente vamos a tener mucha más creatividad y salir con cosas mucho más emprendedoras innovativas pero esto no tiene que ver con las razones esenciales por las por las cuales surge el pensamiento político colectivista marxista socialista el surgir del pensamiento que llevó al comunismo terrible espantoso una horrenda interpretación del pensamiento socialista just 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 socialista socialista se puede decir siempre siempre ha existido siempre hubo una reacción por las masas y eso es lo único que es eso es lo único que es el marxismo el socialismo este enemigo que ahora hay que derrotar y todos tenemos que ponernos de un equipo para identificar al enemigo socialista que surge como una enfermedad que hay que cerrar todas las grietas porque si no nos va a invadir que estamos en guerra de los mundos siempre ha reaccionado el ser humano a las injusticias de sus propios inventos al daño de sus propios inventos el capitalismo es un invento político muy voraz porque se basa en el poder productivo de la ganancia o sea de lo que puede construir el dinero si el dinero ha sido un gran invento porque es que podés meterte una casita en el bolsillo y la volvés a sacar de otro país es como una cosa mágica como invento es increíble pero como invento también tan grande como invento es tanto puede llegar a suscitar malestar daño a través de la naturaleza injusticia a través de la naturaleza primordial incambiable eterna casi se puede decir del ser humano o sea que tanto daño y lo vemos porque de repente todos los feudos cómo vivían los franceses cómo viven los ingleses todavía los que tienen mucho dinero los suizos y bueno en Suiza hay países que son chiquitos y son muy ricos y muy disciplinados y con poca población de repente pueden llegar a crear una ilusión que la riqueza se puede tener se puede mantener sin que cause daño ni desigualdad pero apenas soltás las riendas un poquito y somos más espontáneos más genuinos más sueltos más naturales vemos que de repente crea extremos grandes extremos grandes injusticias lo vemos en los países más grandes y más poderosos este y eso me da mucha pena esto me da mucha bronca porque de repente Javier Miray podría ser así como es porque hoy lo vi muy chiquitito lo vi casi como un niño que estaba jugando con un juguete más grande que él y que se le va a caer se le va a caer ya lo veo como se van a empezar a reír de él o sea que es como tuve como una visión de lo de lo poco realmente que se siente las pocas las pocas riendas seguras que tiene en sus pequeñas manos y la mayoría es toda esta pelea propagandísticamente creada por el occidente de de oponerse de odiar el comunismo los rusos los chinos pero está verificado y la evidencia de esta situación es la contradicción misma porque él dice que el liberalismo es el derecho irrestricto de la libertad del otro y hipócritamente al igual que los Estados Unidos habla de democracia libertad y después dice no pero a esto a este país lo vamos a no queremos que sea socialista no queremos que esté este dictador no queremos que gane esta persona los invadimos queremos sus recursos Trump descaradamente dijo nos hubiésemos nos podríamos haber quedado con el petróleo de Venezuela el país de la democracia es la libertad bueno la misma hipocresía está haciendo cuando dice que el liberalismo es el respeto a la vida a la libertad del prójimo etcétera pero a Brasil a China y a Rusia le vamos a hacer la guerra o sea en pocas palabras qué cosa horrenda porque en el corazón de los vecinos de la familia latinoamericana nosotros vemos a Brasil como ya no nadie sabe ni casi que nos peleamos cuando eran del imperio son nuestros amigos nuestros primos nuestros vecinos nos gusta a todos la idea de un acercamiento latinoamericano más o menos grados más con los brasileños más nos gustaría que nos acercamos a los peruanos los colombianos que a los chilenos ojalá con los chilenos nos da pena que no nos acerquemos que se yo algunos pensamos que somos un país con los uruguayos o sea hay un sentimiento generalizadamente se podría decir que por suerte no fue del todo aplastado balcanizado por la leyenda negra o la influencia y el poder británico americano en hispanoamérica y latinoamérica sobrevive como una cosa como un corazón enterrado y él ataca eso ataca la ternura de un cariño que no tiene explicación que simplemente es porque somos casi la misma cultura casi la misma sociedad prácticamente la misma historia y decir que a Brasil hay que tratarlo como enemigo porque es comunista socialista es como que no ves así ve una una rendija y no le importa todo el resto y esto se supone que es liberalismo o sea la hipocresía es terrible ¿por qué? porque su discurso no está aplicado a la humanidad porque si estuviera aplicado a la humanidad en vez de ser el producto de la propaganda anticomunista que lleva adelante Estados Unidos hace 100 años entonces diría es el derecho irrestricto de que otros países prueben sus propias formas de ver cómo pueden gobernar y si les sale mal no hay que juzgarlo hay que esperar que les salga bien y eso sería el liberalismo no que hay que odiarlo estos son malos son comunistas eso es lo que me me da como bronca o sea primero me daba miedo mi ley ahora me da como ay no pegamos una ¿será posible? o sea uno que realmente tiene fascinado la juventud y qué sé yo de repente quiere abrir esto bárbaro quiere abrir todo esto de que el feminismo el ministerio la mujer el neo feminismo un montón de cosas la veo exactamente igual bárbaro quiere abrir todo esto y quiere agarrar y aplastar y enterrar dos tercios por el otro lado yo digo no porque es eso pucha ¿será posible? ¿qué hay que hacer en la Argentina para que haya alguien que diga que vea el mundo que vea toda la humanidad que sepa lo que necesita su país que se meta en una guerra que tiene que ver con Estados Unidos Inglaterra contra China y contra Rusia nada tiene que ver con la Argentina ¿qué nos hicieron los rusos? a nosotros o sea ¿quieren hablar del terrorismo? bueno vino el terrorismo no porque fue el éxito de una operación rusa infiltración en la sociedad argentina fue nosotros mismos que nos gustaban estas ideas nuestro argentino fue a otro país hispano porque sus ideas gustaban que se yo terminaron siendo asesinos estoy de acuerdo pero ¿qué nos hicieron los chinos? los chinos encima nos están tratando de ayudar de alguna manera de una manera que a ellos no les sea demasiado esfuerzo que por ahí les convenga en el gran teatro geopolítico del mundo que haya más países que los apoyan tendrán sus motivos pero no nos hicieron nada como para odiarlos o sea que cuando se trata de otro país Rusia Irán los palestinos China Nicaragua Venezuela ciertos elegidos a esos no se les puede dar con liberalismo no se los puede querer como seres humanos como nación de seres humanos y esperar que mejoren que se integren más que qué sé yo que que no sucedan más las cosas que a nosotros nos conflictúa como liberales pero eso no quiere decir que querramos no quererlos o que fracasen odiarlos cerrarles la puerta juzgarlos criticarlos no eso no es liberalismo o sea que Javier Milé no es realmente un profeta del liberalismo es un producto de la campaña propagandista que llevan los anglos todo todo el click de amigos los norteamericanos los canadienses los israelíes el gobierno israelí que quiere que está en los bancos y odia a los palestinos o sea porque hay también gente en Israel que quisiera que su gobierno se deje de estar pegándole matando niños en Palestina pero bueno él seguramente si vos le decís algo Javier Milé sobre los palestinos ahí no ocurre ninguna injusticia y seguramente ni le importa reconocer que muchos más niños palestineses han sido asesinados por fuerzas militares israelíes con el cabeza con el gobierno como cabeza que los niños que han muerto en Israel por culpa de ataques de guerrilleros no del gobierno palestinés sino de grupos revolucionarios que buscan liberarse del poder israelí o sea entonces él no ve él no ve como 90% de lo que está pasando en el mundo con tal de sostener esta fórmula de batalla que parece que hasta ahora le ha funcionado en la Argentina entonces va para adelante con todo y para mí es algo trágico para mí es algo puta madre es posible es posible no aparezca alguien que realmente sea grande maduro que no quiera más que nadie quiere unir que quiera hacer crecer al país en unidad sin crear enemigos separaciones los equivocados los que o sea no querer una pelea bueno quiero yo todos los en todos los países cuando incluye los grandes líderes no sé pero espero que no sé no sé estos son mis comentarios así y los largos y no más así que espero que alguien tenga la paciencia de verse hasta ahora y me diga me responda con un poco de lo que piensan con respecto a mis ideas a mi análisis a mi punto de vista a mi perspectiva y no que me vea como un zurdo o sea esto es lo que está enfermando en realidad a todo el occidente especialmente a Latinoamérica que uno dice o sea yo estoy viendo tengo dos pantallas veo la entrevista de de Tucker Carson por un lado y por el otro lado estoy contestando comentarios también en el grupo de Millet o en el donde sea y lo que constantemente me viene de retorno es que nadie busca entender de lo que estoy hablando sino que me quieren enseguida ver si estoy con ellos o soy de izquierda si soy zurdo o si soy estoy con ellos y creo que está pasando lo mismo en el otro lado parece que sí ¿no? porque si tú estás con los o sea esta manía por crear un grupo al cual odiar es realmente la enfermedad que está azotando la inteligencia social de los países cuando lo que estaba escuchando a Mauricio Macri el otro día y hablaba de de que el odio el odio lo hacen lo crean los kirchneristas o sea obviamente no cuenta con la memoria y la inteligencia de la gente que tiene algunos años porque nos acordamos que la pelea política en la Argentina comenzó tiene su origen o sea siempre hubo pelea entre los partidos inclusive polarización se podría caracterizar en el pasado cuando yo no vivía cuando ¿no? creo que sí unitarios que mueran los unitarios bla 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 sí la polarización como lo expliqué recién es un grave problema en el que siempre cae el ser humano porque es más difícil mantener siempre alzada la inteligencia que entiende la totalidad de nuestra situación pero que no mienta porque yo me acuerdo perfectamente que fue cuando empezaron a aparecer los casos de corrupción en la presidencia de Néstor Kirchner y que los bolsos y que se yo y que los cuadernos y todo eso y que la es no la zarobáez y que se yo que el pueblo argentino fue introducido a a un o sea siempre hubo se habló de robo y la corrupción pero se convirtió como se fue protagonizada la corrupción y el abuso del privilegio financiariamente ya lo hemos leído de esa manera o sea el abuso del poder financiero en el manejo del dinero durante la presidencia de los Kirchner y fueron los opositores que empezaron a pegarle a eso el nombre kirchnerista o sea en vez de empezar a hablar tenemos un problema en la Argentina nuestros políticos porque la verdad es esa es un problema cultural social que lo vemos en todos lados en toda la gente no importa de qué partido político sea la corrupción el abuso del poder económico la trampa el tratar de tomar cortaditas el desafar sin pagar esto sin pagar el otro etcétera etcétera es un problema cultural social no es un problema de un partido político y no de otro entonces esta polarización cuando aparece en realidad cuando empiezan a pegar el robo y la corrupción y qué sé yo a cristianatista entonces ahí como que empezó son estos los ladrones son ellos los ladrones y cuando vos como hizo Estados Unidos cuando usen Estados Unidos Inglaterra el idioma inglés Alemania etcétera los aliados por eso como que Estados Unidos obligó a todos a que sigan su cantilena después de hacer una guerra mundial de la misma manera en la Argentina apareció esta cosa que bueno si vos sos peronista de repente te sentís como acosado no podés decir que no porque habían habido casos obvios que se sabían de corrupción pero qué hizo esto que se convirtiera en una pelea de a ver de quién es más fuerte la acusación o sea lo que llaman Greta la polarización ha hecho que perdiese inteligencia el argentino con respecto al funcionamiento social de su propia política perdiese inteligencia con respecto al funcionamiento social de toda su política de todos sus gobernantes de toda su gente en administración y en política y comenzara solo a hablar de los que son o los que no son corruptos bueno entonces que hicieron los bueno no quiero no voy a meter por ahí pero o sea siempre caemos en el mismo en la misma pequeñez atrofiante la de alejarnos de una inteligencia más amplia que comprende todas las dinámicas de la totalidad de una situación con un tema más que comprende que incluye todo que sería por ejemplo gobierno gobierno del país políticos de una nación a que se convierta una cosa de partidos políticos por eso yo creo que los partidos políticos es un desastre es realmente nuestro salón de Aquiles porque cuando es fácil caracterizar calumniar humillar y eso o sea encima el argentino se ha puesto muy grosero muy guarango comparado a lo que era 50 años atrás y directamente insultan comparten están ofendiendo burlándose de nuestros propios políticos en la televisión es una vergüenza es horrible lo que está pasando todo esto agudiza agrava la ignorancia porque hace que nos quedemos encajados en la pelea polarizada de los partidos y no seamos un pueblo que es decir bueno pero pasó porque más allá de que partido político está cuando esta persona o aquella persona por aquel cargo o a través de este otro cargo hizo esto y es por esta ley facilita que la gente que trabaja ahí pueda hacer esto y esta manera de administrar esta parte del gobierno facilita o no permite o no observa que esta gente haga lo otro entonces entendiendo todo el mecanismo esa inteligencia que antes teníamos más se ha empobrecido y nos hemos puesto muy brutos al punto que no se puede decir nada en Facebook sin que te digan zurdo de mierda porque estás porque no estás elogiando y aplaudiendo a Millet o Macri y vos simplemente estás tratando de educar a la gente a que vayan hacia el centro a una comprensión de las dinámicas que hay entre todos y de cómo de los valores que tienen que gobernar todo vos tenés una idea que comprende todo y tratás de llevar esa inteligencia a que se noten las hipocresías que se noten las cosas que no son ciertas para que empecemos a pensar bueno entonces que cuánto más nos falta no ver acá y en vez de la gente darse cuenta que nos hemos puesto muy chiquitos no tienen capacidad de ver más grande o por qué decís las cosas que decís y o sea se ponen en cemento aún peor esa reducción a una pelea polarizada que no importa lo único que importa es de qué partido sos prácticamente como si fuera un partido de fútbol pero bueno el gobierno no es un partido de fútbol es el aparato que administra nuestras vidas vidas vivientes de seres humanos que tienen dinámicas sociales que nada tienen que ver con divisiones las dinámicas sociales de la sociedad y la cultura de un país es un solo organismo pero no podemos andar separando gente a través de aquello que cuyo propósito es gobernar la totalidad del pueblo o sea precisamente el instrumento de la gobernación está hecho para todos y si no podemos este atacar su integridad y tratar de dividir típicamente dices ¿qué gobierno? ¿quién nos? ¿quién? ¿este gobierno o aquel gobierno? eso es un error de semántica el gobierno es solo uno el gobierno del país ¿quién está operando el gobierno? ¿quién está en la presidencia? ¿qué partido? entonces se puede hablar de quién está dominando más ese aparato de gobierno pero ya con la semántica nos damos cuenta que demasiado fácil caemos en la polarización y nos alejamos de una inteligencia la inteligencia es todo o sea la inteligencia es todo es el hambre es el avanzar es el retroceder es el equivocarnos es todo entonces si no podemos manejar un país con una inteligencia que sabe comprender los argumentos de una manera integradora de la población y ya buscamos de atacarnos dividiéndonos siempre vamos a producir un nuevo problema eso es lo que voy o sea por ahí mi ley gana hace un montón de cambios que la gente va a aplaudir y le va a parecer que finalmente estamos dando un paso hacia algo que se va a expandir y qué sé yo y después van a empezar como ley física van a aparecer nuevos problemas porque él parte su premisa es la agresión y la separación él entra para atacar el socialismo lo que él llama socialismo marxismo comunismo entra en esa pelea creada por Estados Unidos Inglaterra el idioma inglés contra Rusia se acopla a eso y quiere que la Argentina sea una expresión de esa batalla contra el socialismo que tendrá que ver con lo que quiere la Argentina como país para su propio destino en el lugar en el mundo que tiene no tiene nada que ver con eso que hicieron los rusos y los americanos y los europeos nosotros somos hispanos tenemos otra historia tenemos que ver con la expansión europea de los españoles en en el continente americano no tenemos nada que ver con con esos problemas de la primera guerra mundial de la revolución como se tomaron personalmente defensivamente los ingleses y los americanos las acusaciones marxistas del capitalismo no, nada pero no obstante Millet quiere reclutarnos porque él ve al justicialismo como una personificación de ese socialismo y de ese comunismo y en realidad no el justicialismo es simplemente como dije al principio de este video una expresión que siempre eterna que siempre causa la la inadecuacia la injusticia de la lógica inteligente inteligencia de los inventos políticos administrativos gubernamentales del ser humano que siempre tienden a a a expresar egoísmo a no básicamente en pocas palabras es eso egoísmo y avaricia en distintas formas entonces siempre aparece una queja del pueblo en realidad el justicialismo ¿por qué vino a la Argentina? no vino porque no tiene nada que ver con el socialismo el comunismo es porque había una una situación de de control por los ingleses una cuestión de de clasicista y fueron otros los agentes que se ganaron la popularidad que hicieron que Perón ganase la popularidad del pueblo porque de repente como que le dio a la mayoría a las masas de la Argentina el sentimiento que nosotros somos muy capacitados somos grandes y podemos gobernarnos sin que nos digan lo que tenemos que hacer los bancos ingleses las aristocracias y las industrias inglesas nos gobiernen y administran nuestros recursos y nos usen como una especie de neocolonia una India light ¿no? él vio todo eso entonces bueno y por ahí pasa lo de ellos para que todos fueran al colegio etcétera etcétera que todos tuvieran ahora que lo haya hecho mal que haya sido corrupto bueno o sea se puede hablar de todo eso pero que no se diga que el justicialismo nace porque es una victoria del comunismo o del socialismo que como lo quiere lo quiere encuadrar no es verdad eso recordemos no por qué y cuándo y cuáles eran los protagonistas y los que combatían por el poder cuando subió Perón y bueno y aquel americano no sé que también quería posicionar no me acuerdo que tenía que ver con la voz de Washington que tampoco quería al final de Perón etcétera todas esas cosas es como que no existe para mi ley la dignidad soberana o sea él y es que la dignidad soberana no puede existir en donde tenemos que ser un caballo de fuerza para la pelea que Estados Unidos quiere tener contra Rusia porque entonces si tuviéramos dignidad soberana nos veríamos a nosotros como entidad colectiva humana como nación entonces si él quiere que el país funcione como una extensión de la pelea contra el comunismo que lleva adelante Estados Unidos eso quiere decir que lo nuestro no tiene que importar la integridad nuestros pies en donde estamos y quién somos no son importantes y eso lo demuestra constantemente cuando habla Javier Miguel constantemente está hablando de que todas las cosas que parece que se le escapa como que comió demasiado queso y se le escapan los pedos cuando camina algo así constantemente está mencionando cositas de la cultura americana que los escritores que los pensadores que esto quiere que hubiese sido Estados Unidos en Argentina y él quiere ver si puede quiere hacer una versión de Estados Unidos según ciertos pensadores ciertos escritores ciertos políticos ideólogos quiere que la Argentina sea eso no inclusive cuando habla de Israel y de hacer lo mismo que hace Trump y lo mismo que hace Bolsonaro todo eso que está diciendo no tiene dignidad soberana él no se ve como alguien que dice nuestro país es o sea y vamos a hacer esto porque me conozco como argentino me conozco como argentina y esto es lo que podemos hacer nosotros o sea eso no lo sentís cuando el teatro todo el extranjero todo todo porque sí que Thatcher que Winston Churchill que la bikini y eso es lo que me da me indigna bastante porque como dije al principio ciertas cosas estoy totalmente de acuerdo el misterio de la mujer es un desperdicio o sea la igualdad basta la ley es igual para todos y si hay una tendencia del hombre en abusar su fuerza física contra la mujer que la hay que existe siempre ha existido eso en la humanidad el hombre de repente cuando se pelea con la mujer alza su voz mueve su cuerpo alza los brazos porque sabe que la puede físicamente y se le despierta esa parte primitiva bueno eso se atiende en el contexto de una sola humanidad no separando a la mujer en un como algo distinto que hay que tratar de ayudar pobrecita no o sea en todo eso estoy de acuerdo con él pero que lástima que él expresa esta inclusión trae estas ideas y expresa su liberalismo no en una versión de como la Argentina quiere ser liberal sino como ciertos pensadores de habla inglesa o ciertos elementos de la cultura de la sociedad americana querrían que fuese la Argentina liberal eso es lo que me da mucha pena y no sé no creo que se dé cuenta el tiempo y por ahí gana igual y bueno vamos a tener que ver las gracias por escuchar